Y dices más o menos así Y yo me pongo a bailar conmión A ver si encima viene esa comezón Estoy sintiendo una rasquillita Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pica Y yo me pongo a bailar conmión A ver si se me pasa esa comezón Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pica Mi nena se rasga y no se le quina Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pica Mi nena se rasga y no se le quina ¡Eso! ¡Vamos a bailar, mis niños! ¡Con los hermanos caídos! ¡De la décima región! Cuando yo oigo tocar un combión Agarro mi morena y me pongo a bailar Y la rasquiña, ¿por qué se va a pasar? ¿Por qué se va bajando? Ay, mi mijito hasta los pies Cuando yo oigo tocar un combión Agarro mi morena y me pongo a bailar Y la rasquiña, ¿por qué se va a pasar? ¿Por qué se va bajando? Ay, mi mijito hasta los pies Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pica Mi nena se rasga y no se le quina Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pica Mi nena se rasga y no se le quina ¡Arriba en las palmas! ¡Eso! Estoy sintiendo una rechillida Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pica Y yo me pongo a bailar A ver si se me pasa esa comezón Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pita Mi nena se rasga y no se le quita Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pita Mi nena se rasga y no se le quita ¡Y los huevos, compadre! Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pita Mi nena se rasga y no se le quita Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pita Mi nena se rasga y no se le quita Ay, cómo me rasgo, ay, cómo me pita Mi nena se rasga y no se le quita